Música Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Ahora estamos empezando la guía en el santuario y estamos entregando todas nuestras intenciones en esa mano extendida de María Reina de la Paz, delante de la imagen de la Virgen Blanca frente a la parroquia. Te invito también a que tú pongas tus intenciones en las manos de nuestra Madre Buena que intercede por nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Música 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 Música